El cielo esperándome comerla para pedirle un vacío. Llegamos a la edad en que la vida se repite y nuevamente celebramos nuestra unión. También es el momento de cuidar nuestra nutrición, por eso nos recomendaron tomar Ensure. Ensure es el suplemento nutricional que te ayuda a proteger y reforzar tus huesos, tu sistema inmune y tu corazón. Ensure, nutrición completa para una vida saludable. ¡Tapsin! ¡Tapsin! Para el resfrío, Tapsin Antigripal Caliente. Mucho más que un alivio. Pruébalo en sus sabores de limón con miel y limonada. Tapsin. Funciona. Este sábado a las 7 se arma la fiesta en Mega Show. Porque celebraremos el octavo aniversario de la faraona de la cumbia, Marisol y la magia del norte. Además, los 47 años de vida artística de Amanda Portales. Conoceremos la otra cara de Pablo Villanueva Branda, Melcochita. No sé cómo se dice suegra en chino, Lin Chen La. En Dicen que Soy sabremos quiénes serán los dos imitadores que pasarán a la gran final. Laurita Pacheco, Max Castro y Tarita Pia cantarán en el Arpa de Oro. Disfrutaremos la música de Pico Si. Y como fin de fiesta, los hermanos Jaipen. Mega Show en Global TV, hecho por la gente. Gracias a Magia Blanca. ¿Te imaginas reparar tu cabello más rápido de lo que lo dañas? Descubre la mejor fórmula del Pantene Institute. Tratamiento 3 minutos de rescate. Repara en un paso. No flotas, reparan en dos. Para un cabello brillante al instante. Pantene Provee. Cabello tan saludable que brilla. Antes del inicio de clases, tenía problemas económicos. Y no podía comprar el uniforme nuevo de Julito. Compré solo el pantalón y lavé su camisa del año pasado con Ariel. Quedó como nueva. El primer día de clases, todo su uniforme estaba como nuevo. Y mi Julito, feliz. Este es el momento impecable de Joana. Como ella, cada día, miles de peruanas viven momentos impecables con Ariel. Píbelos tú también. Comparamos en estudios clínicos la crema total con Oral-B Pro Salud. Limpieza profunda. La crema más avanzada de Oral-B. Pro Salud ofrece mejor control del sarro y protección de las encías que la crema total. Además, protege las áreas que los odontólogos más examinan. Compruébalo tú también. Nueva Oral-B Pro Salud. Desarrollada con odontólogos. Clínicamente comprobada. P&G. ¿Te gustaría tenerlo entre tus brazos? ¿Te mueres por hablarle al oído? Veja que Cupido te dé los mejores consejos para alcanzar el amor. Envía ahora chico o chica al 3013 y recibe un consejo de Cupido todos los días. Panthers. Con un solo pañal, toda una noche de sueño. Prueba los nuevos packs económicos y ahorra mucho más. Válido solo en Lima. El poder del color intenso está en la palma de tu mano. Nuevo Colestone Espuma Color Intense. Agítalo tres veces. Crea la espuma y disfruta. Penetra y llena cada cabello. Para lograr el color más parejo e intenso de Colestone. El poder del color intenso está en la palma de tu mano. Nuevo Colestone Espuma Color Intense. Ya llegó a TOTUS el 3x12 en miles de productos. Shampoo H&S por 400 mililitros. Llevando tres, la unidad te sale a 11 soles 93 cada uno. Y yogurt live por 946 mililitros. Llevando tres, la unidad te sale a 3 soles 83 cada uno. No te lo puedes perder. Solo en TOTUS. Paga menos. Vive mejor. Muy bien.